Es decir, el Partido Socialista al final está en una huida hacia adelante. Este señor que no podía dormir si pactaba con Podemos y que acabó pactando con Podemos, ahora se encuentra con que sólo tiene 155 votos y que no le llega para los presupuestos generales del Estado. ¿Qué es lo que está haciendo? Intentar presionar a Pablo Casado y al Partido Popular para que se los apoyen. Nosotros desde el PP venimos diciendo, y Pablo Casado lo ha dicho en numerosas ocasiones, que se vaya olvidando. Que el Partido Popular no va a apoyar unos presupuestos generales donde esté en un gobierno el Podemos, que es un partido comunista, que lo único que pide es subidas de impuestos masivas, destrucción de la propiedad privada. Hay que recordar lo que está sucediendo con las ocupaciones en este país y quién lo fomentó y quién está detrás de todo. Y que lo único que quiere es cercenar nuestras libertades. El Partido Popular no puede estar en eso. Y pese a todos esos rumores que decían que si Pablo Casado y el PP iban a apoyar los presupuestos, yo creo que lo hemos dicho desde hace meses, no hay apoyo a los presupuestos generales del Estado. Y además por otro motivo, que es el segundo, ¿qué presupuestos va a presentar el Partido Socialista? Es que es lo que decía hoy Pablo Casado. Si no me explica de qué va, difícilmente puedo prestar apoyo. Efectivamente, pero ya sabemos por dónde va esta gente. Subidas de impuestos, medidas ineficaces, intervención en la vida privada y pública. Eso no lo puede apoyar el Partido Popular, así que que se vayan olvidando. Yo entiendo la decepción de la señora Montero, pero tiene razón en una cosa. Y tiene razón cuando ha dicho que es que estamos ante el mismo Pablo Casado de hace dos años. Efectivamente, porque Pablo Casado y el PP llevan dos años exactamente en lo mismo, en hacer frente a este gobierno socialcomunista que es el peor gobierno del mundo. Es que estamos ante el peor gobierno del mundo como ha puesto de manifiesto la pandemia que estamos sufriendo. O sea, estamos los primeros por la cola en todos los indicadores. O sea, estamos los primeros por la cola en todos los días.